Cuando me puse de novio con Sofi, me dijo que lo que más le gustaba de mí era mi rebeldía. Al mes me pidió si podía parar un poco con los recitales. A los dos meses el pelo que tanto le gustaba me parecía desprolijo. Al cuarto mes el fútbol nos quitaba tiempo de pareja. Al sexto mes pidió cambio de remera y jean, porque estaban rotos. Un día cansado le dije, con las zapas no tranzo. Igual me dijo que no quería salir más conmigo, porque había cambiado mucho.